de la ruta interamericana. Le trasladamos información que surge en la ruta interamericana, precisamente en el kilómetro 113, debido a este derrumbe de grandes proporciones en el lugar, esto es, en el área específicamente de Chupol en Chichin, Castenango, Quiché. Ya las autoridades de Provial se encuentran regulando el tránsito en el sector debido a que ambos carriles con dirección hacia el departamento de Quiché se encuentran obstruidos. Vemos que ya la maquinaria está trabajando en el lugar, se ha habilitado un carril para las personas que se dirigen hacia el occidente del país y también se espera que en las próximas horas se evalúe si este punto es vulnerable para poder dejar expedita la vía y que los automovilistas puedan transitar cómo se hace de la forma habitual. Las autoridades harán la evaluación correspondiente si no presenta peligro el que continúen los automovilistas transitando por este punto. A esta hora de la tarde se está regulando el tránsito debido a este derrumbe de grandes proporciones en el kilómetro 113. Yосio... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!